Una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad en alianza con fábrica de periodismo revela los millones y poco conocidos viajes del general Luis Cresencio Sandoval al extranjero. Lejos de los reflectores, sin alardes, los viajes del secretario de la Defensa Nacional son de terciopelo, como se dice en el argot militar, en jets del ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia, visitas a museos y lugares emblemáticos de los sitios visitados. Pero esos gustos no los disfruten solitario. El general Sandoval suele viajar acompañado. Varias de las plazas de los jets de la Fuerza Aérea Mexicana son ocupadas por su esposa, su hija, su hijo que es un alto funcionario federal de inteligencia, su nuera, su pequeña nieta y a veces su consuegra. Al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional lo acompaña siempre, además, una célula de al menos 10 militares que atiende sus necesidades. Ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa, jefe de seguridad, médico, enfermera e intérprete, además de los efectivos encargados de la avanzada. La bandeja de correos institucionales del secretario de la Defensa Nacional se activó poco después de la hora de la comida del 1 de diciembre de 2021. La ayudantía del titular de la Sedena le hacía llegar la agenda de un viaje a Nueva York y la lista de quienes comprendían la comitiva que saldría de México en un par de días. Aunque el plan inicial era que él también viajara, su nombre ya no fue incluido. Había decidido no acompañar a sus familiares luego de que el gobierno de Corea del Sur canceló la reunión a la que acudirían los jefes de ejércitos en misiones de paz de Naciones Unidas. Debido a la nueva crisis provocada por la ola de contagios de la variante Omicron de COVID-19, su familia sí mantendría los planes y viajaría a Estados Unidos. Así que el general recibió el correo con el anexo titulado Agenda Nueva York 3 al 12 de diciembre, en el que se daban los pormenores de los nuevos planes. De cinco hojas que componía el anexo, al secretario de la Defensa Nacional le interesaban las tres en donde le informaban la integración de la comitiva. Su esposa, su hija, su hijo, su nuera, su nieta, su consuegra, la hija de su secretario particular y dos amigas de su esposa, que forman parte del voluntariado del ejército. A la lista se sumaron una enfermera y un ayudante, ambas militares. Unos días antes viajarían el teniente coronel Jiménez y el mayor Hernández para garantizar que la estancia de la familia del general transcurriera sin contratiempos. El correo incluyó un diagrama de los asientos asignados en el vuelo de Aeroméxico AM-5278. Con la excepción de la enfermera y la ayudante, los integrantes de la familia y sus invitadas viajarían en clase premier.